Vayan a María Vázquez, ya tiene la colección de verano, es lindísima, me siento muy elegante con esta camisa de seda. La televisión comparte muchas veces nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros programas favoritos? ¿Los que más vemos? Hicimos una encuesta CZ. ¿Qué programa de televisión sos de mirar más? Y más películas, más películas, distintos canales de películas. ¿Qué programa de televisión mira más? Series americanas, Doctor House, por ejemplo. ¿Todo serie americana? ¿Argentina nada? No, argentino, bueno, una novela de Franchella que hay ahora, ese tipo de cosas, porque me gustan los directores. El Elegido. ¿Por quién? Sí, porque me gusta la novela, está muy bueno Lito Cruz, y bueno, no sé, me gusta. RCM. ¿Por qué? Y pues, te enterás un poco de todo lo que está pasando, mirando un solo programa. En este momento estoy pasando una etapa muy Gossip Girl. Es una serie de la alta sociedad de Manhattan. Es una cosa... No la vi. ...inceañera. Yo ya doblé y tri... Así de la edad. Pero tiene cosas de la moda que están buenas. Es una pavada que directamente no hay que pensar, entonces como que me libera, me desconecta. Ahora estoy como adicto total y veo en Isaac Los Borgias, que es una serie que está buenísima, que a mí me encanta, está Jeremy Irons, y además como yo estoy estudiando en el Museo de Bellas Artes, Historia del Arte, yo disfruto cada cáliz envenenado, yo arranco. Y me gusta muchísimo. No hago nada como para quedar enganchada con la tele, entonces tengo pantallazos de cosas. El elegido, por ejemplo, que veo cada tanto. Pero como no me gusta ver, no me gusta hacer zapping a mí. Me gusta empezar y terminar algo. Veo 20 millones de otros en encuentro, no tengo duda. Todo el canal en encuentro. Sí, veo mucho encuentro y veo muy poca televisión de aire. Muchas gracias. ¿Qué le voy a hacer? Todos soñamos, pero ¿se pueden utilizar los sueños para ser mejores, más felices, resolver conflictos? ¿Se pueden interpretar, analizar, sirven en psiquiatría? Contesta el doctor José Eduardo Abadi. ¿Qué son los sueños para ser mejores, más felices? Los sueños con un socio, que es el deseo inconsciente, un deseo reprimido, y los restos diurnos de los últimos días que prestan su material, digamos, para que ese deseo pueda a través de ellos representarse. Cuando un paciente cuenta un sueño, lo que el analista hace es trabajar con las distintas partes del sueño para tratar de encontrar el significado oculto de ese sueño. Hay algo muy interesante. Freud lo llamaba al sueño el guardián del dormir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos durante la vigilia un montón de situaciones y representaciones que nos ocupan y nos preocupan. Para poder dormir, nosotros necesitamos que esas representaciones dejen de tener la fuerza, la carga que tienen durante la vigilia, porque si no, no podríamos dormir. Y que los deseos que están reprimidos, dado que durante el dormir las defensas se debilitan, no aparezcan y nos despierten. ¿Qué hacen entonces los sueños? Disfrazan esos deseos inconscientes y reprimidos en esa forma manifiesta que es el sueño y nosotros podemos seguir durmiendo. Todos soñamos. La neurología, la neurobiología, pruebas electroencefalográficas y más modernas aún han corroborado que todos soñamos. No soñamos toda la noche, pero soñamos parte de la noche. Es más, le digo algo, si nosotros no llegáramos a soñar como se han hecho en experimentos con determinadas personas que cuando se descubre electroencefalográficamente que están transcurriendo los sueños, se los despierta, los grados de patología que se pueden alcanzar son severísimos. Es decir, que soñar además es indispensable. ¿Por qué no recordamos? Freud decía por resistencia. Como los sueños de algún modo permiten, aunque sea disfrazadamente la emergencia de los deseos que hemos reprimido, nosotros resistencialmente lo olvidamos. Uso producto Silkey para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkey, el secreto de las divas.